Gracias, Presidente. Asambleísta Keirolo, por favor. Señor Presidente, colegas asambleístas, empiezo con la siguiente afirmación. La libertad de expresión y los medios para canalizarla, que son justamente los medios de comunicación, son bienes de las personas, no del Estado, no de los políticos de turno. Estos artículos se pretenden insertar en el capítulo de los derechos civiles, es decir, de los derechos que tenemos nosotros, los individuos, frente al Estado. Eso es una contradicción. Me voy a referir principalmente a los artículos 5 y 11, que me parecen los más preocupantes. El artículo 5 faculta al Estado a controlar las emisiones de publicidad y programación de los medios. ¿Cómo lo van a hacer? La única manera sería a través de una revisión previa de lo que se va a transmitir y el contenido de las mismas. Quiere decir entonces que cuando algún burócrata de turno decida que no le conviene ese contenido, atentará contra nuestra libertad de expresar, de decidir, de informarnos. Términos como los que encontramos en este artículo, que son vagos de contenido, abiertos, van a ser interpretados conforme a los gustos de los políticos de ese momento. Lo que buscará es ir directamente al control de los contenidos. Claro, si los políticos no pueden controlar el acceso a los medios de comunicación, controlarán el contenido y esto es sumamente peligroso. Yo quiero levantarme, quiero comprar el periódico que me dé la gana, quiero poner el canal que yo quiera, quiero cambiar de canal, ver Ecoavisa, ver Teleamazonas, ver Gamavisión, ver un canal internacional y ser yo la que decida lo que quiero o no quiero ver. No quiero que el Estado controle el contenido de lo que va a ir en esa programación dependiendo de lo que le conviene o no le conviene al político de turno. No me cansaré de afirmar entonces la libertad de expresión es un bien de las personas. Solo en países comunistas, como Cuba, se sigue considerando la información como un bien de Estado. Se debe, eso sí, establecer en la ley mecanismos claros y concisos que protejan a los ciudadanos, que protejan a la niñez frente a ciertas emisoras o emisiones publicitarias y televisivas. Y esto se llama responsabilidad social. Y por eso quiero hacer un llamado especial a los medios de comunicación, porque claro que se cometen abusos. Nosotros que somos adultos podemos decidir qué canal ver, qué programa ver, qué horarios, pero los niños que son una esponja de conocimiento, los niños que todo lo aprenden a través de lo que nosotros les damos en la escuela, en la televisión principalmente, son los medios entonces los llamados a controlarse en su programación, porque claramente hay horarios, programas de televisión, novelas producidas aquí mismo en el Ecuador, que no deberían ser transmitidas en horarios de por lo menos las 10, 11 o 12 de la noche. Propagandas donde se maltrata y se mancilla el honor de la mujer tampoco deberían ser parte de este tipo de programas. Pero eso es la responsabilidad social que tienen los medios de comunicación, no es el Estado el que tiene que controlar el contenido. Que quede claro entonces, estoy en contra del control estatal contra los medios, pero también pienso que las manifestaciones hechas en los medios sí generan responsabilidades jurídicas que pueden ser incluso penales, pero ojo, se trata de consecuencias por los actos realizados, que no es lo mismo que censura previa de los contenidos. Y ahora quiero referirme al artículo 11. En este artículo se escribe lo que ya pasó en Venezuela. Recordemos que el presidente Chávez, unilateralmente, porque no le gustaba la línea de información del canal más fuerte y más poderoso de Venezuela decidió no concederle más su concesión o revertirle su concesión. Eso atenta contra la libertad de expresión. Eso afectó el gobierno de Chávez. Recordemos que a raíz de la decisión de Chávez, las encuestas dicen que su popularidad bajó y es que se atentó contra la libertad de expresión que tenía la gente más pobre de ese país para poder decidir qué canal quería o qué canal no quería ver. Eso no queremos que pase aquí. Mediante una ley, es decir, mediante el Congreso de turno o la Asamblea de turno se podrá emitir una ley en la que unilateralmente se decida cerrar un canal de televisión o se decida cerrar un periódico o una radio. Eso es algo que no lo podemos permitir. Por eso sugiero que este artículo sea revisado, sea anulado. Lo que se debe entender y advertir a la ciudadanía es que por más comprometidos que sean las causas para controlar las emisiones de publicidad y programación de los medios, lo único que se conseguirá es el control de los contenidos de los medios conforme a los gustos de los políticos de turno, no de los ciudadanos. Quiero vivir en un país con libertad de expresión donde seamos las personas quienes decidamos qué queremos ver, oír y leer. No el Estado a través de los políticos. Prefiero decidir yo y no que los burócratas decidan por mí. Gracias. Le recuerdo a los compañeros y compañeras que estamos en el primer debate y que hay que entregar todas las observaciones por escrito para que puedan ser consideradas en la mesa correspondiente. Asambleista Panchana, por favor. Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas.